Y ya me voy, ya me iré, donde no hayan amores, mal pagadores, traidores, traidores. Y de lo que es un bebo que da, cuando te hayas perdido, reciente hay que estar, por abandonar, por abandonar. No quiero querer, ni a usted, ni bien, ni buscar, prendo ahí. Como dueño, eres tiempo de perder. Sin consuelo, sin consuelo. Sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Ya me voy, ya me iré, donde no hayan amores, mal pagadores, traidores, traidores. Y de lo que es un bebo que da, cuando te hayas perdido, reciente hay que estar, por abandonar. Por abandonar, no quiero querer, ni a usted, ni bien, ni buscar, prendo ahí. Y de lo que es un bebo que da, cuando te hayas perdido, reciente hay que estar, por abandonar. Sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Pobre mi maíz amarillo, es la mínima de dicha. Hoy lo llevan al molino, mañana me lo hacen chicha. Un corazón de madera, tengo que mandarme a hacer, que no sienta ni patezca, ni saco a lo que es querer. Sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Un corazón de madera, tengo que mandarme a hacer, que no sienta ni patezca, ni saco a lo que es querer. Sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo. Hoy ya me voy, ya me iré, de tu presencia, me alejo y si querís, para consuelo. Mi corazón, mi corazón, te lo dejo, mi corazón, buenos aires, se los dejo. ¡Bien! 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 Bien! Y si alguna vez, como esperas el mar, si alguna vez, como esperas el mar. Sos la tierra sin esperar La abundancia está en tu mirar Y parece ser que en este mundo Quien me gusta